Música Esta es la primera parte del solo Empezamos con un lick En mi Mi re do En la segunda cuerda mi re do Tercera cuerda La, si, la, sol Y terminamos Bajando el índice A fa sostenido Esto sería Lo mismo hacemos a partir de re El mismo lick Luego hacemos el mismo lick En la cuarta cuerda desde mi Segunda cuerda empezamos con un mi Luego empezamos con un re Re si la Aquí utilizamos tres dedos por cuerda Sol fa mi en la segunda Re do si en la tercera La sol fa en la cuarta Y este índice baja a mi Así quedaría Luego de donde quedamos este mi Mi, fa, sol, la, do, la, si, do, si, la, sol, la, si Nos saltamos a la primera cuerda Mi, mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi Luego de la primera cuerda vamos a este si un arpegio de mi menor si sol mi si mi sol si si el solo completo quedaría así el solo completo quedaría así